Los lectores de este libro van a encontrar un esfuerzo de esclarecimiento de por qué la felicidad es un asunto serio. O sea, querer ser felices no es cualquier bobada, es algo muy importante. Y cómo todo, incluso hasta la salud, el bienestar del ser humano es un asunto serio y hay que tomarlo muy en serio y hay que saber realmente lo que uno está buscando. Porque si uno no le pone, digamos, cuidado a la felicidad, al bienestar, pues no solamente se hace daño a uno mismo, sino le hace daño a las personas con las que uno vive y le hace daño al mundo. Y si uno ejerce una tarea, por ejemplo, en la sociedad como maestro, pues le hace daño también a los niños y a los jóvenes, a los estudiantes. Uno tiene que poder transmitir una filosofía de la vida, una filosofía de lo que es vivir como un ser humano, de la vida que vale la pena ser vivida. Entonces, ese es el propósito de este libro, la respuesta a esas inquietudes, qué es verdaderamente el ser humano y por qué la felicidad está en todas las dimensiones del ser humano, esta aspiración a la felicidad. Y cuáles son esos insumos, esos pequeños elementos, porque ni siquiera la felicidad se encuentra en grandes cosas que podrían decir difíciles o costosas, sino estrategias que son muy sencillas y que a la hora de la verdad hacen la diferencia entre una persona feliz y una persona que hace de su vida, que su vida sea miserable. La estructura de ser puestos en juego, una reflexión del juego en clave de una antropología lúdica, no puede hacerse a espaldas de su ontología, debido a que la idea que originariamente el hombre juega porque antes y de antemano ha sido puesta en juego, se convierte en fundamento de toda reflexión del homo lúdico. Queremos con nuestro querido amigo del padre José invitarles el lanzamiento del libro Más Libres, Más Felices, Más Humanos. Es un libro que recoge casi 15 años de experiencia por el territorio colombiano, jugando, celebrando la vida, riendo con amigos, profesores. Esa escuela bonita que emerge en el campo de juego, en un campo de imaginación y en un campo de posibilidad. Así pues entonces, queridos amigos, bienvenidos a que tengan la posibilidad de conversar alrededor de unas líneas de una antropología lúdica que nos insta en la inmensa tarea de buscar la felicidad a pesar de nosotros mismos.